Bueno, pero hay un problema político grave, que yo supongo que debe tener que ver fundamentalmente con el hecho de que Macri y Cristina no son candidatos, y en el caso de Cristina, después de una mala experiencia de gerenciamiento, digamos, y entonces cuesta mucho armar frente a esta crisis. Y lo que está pasando en Juntos por el Cambio es una pelea feroz. O se tratan uno a otro de narcotraficantes, ¿no? Lozada a Puyaro. A Puyaro. A Puyaro. Ayer Carrió dijo que Macri quiere que Juntos por el Cambio pierda. Se están matando en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, y ahora se están matando en lo nacional, porque Schiaretti dijo, Larreta quiere traer a Schiaretti, y Bullrich no. Bueno, hoy se reúne la plana mayor y le van a decir que no, pero Larreta dice que va a llamar al Consejo, y el Consejo son todos los jefes del PRO de las 24 provincias. El tema es que la verdad está para cualquiera. Ayer leía que el 30% de los que van a votar tienen menos de 25 años. Es decir, no estuvieron en el gobierno de Cristina, estuvieron en estas últimas dos experiencias, que fueron malas en general, y la verdad que, claro, hay gente que puede votar a cualquiera. Ayer leía en el Destape la nota de Escaleta y la nota de Premisi. Viste que en el Destape vos podés leer a dos personas que piensan distinto sobre un tema, siempre desde un lugar popular, pero que opinan, o que le entran de distintos lugares a la realidad, ¿no? Escaleta, ahondando un poco más en este tema de la informalidad próspera, que se yo, es decir, diciéndome que la mitad de la economía está en negro, no aparece en ningún lado, entonces eso genera una fragmentación social, es decir, hay una parte que está bien, que no tiene representación porque está en negro, y hay otra parte que está mal. Daba el dato también que en los primeros cuatro meses, el salario en blanco, los trabajadores en blanco, había estado por arriba de esta inflación tan alta. Ahora, del otro lado estaba Premisi que decía, mira, el 50% de las familias se endeudó para consumos básicos, y de esa mitad, el 60% se endeudó para comprar comida. Así que mira el nivel de fragmentación que hay en la sociedad argentina. Yo no sé si los candidatos lo leen. Ahora, yo lo que escucho, las propuestas de Juntos por el Cambio, son de una mediocridad. Yo creo que van a la hiper, o sea, yo creo que si el frente de todos llega y pierde, y aparecen ellos con eso de que, bueno, el primer día suelta el dolor, suelta todo, esta vez se la ponen de inmediato. No es para decir que tengan miedo y qué sé yo, anótenlo. Yo he dicho muchas cosas como estas, que después se dieron, disculpen la falta de humildad, pero lo que yo estoy viendo es, así como dije acá el primer día que me parecía que Massa no iba a poder bajar la inflación, y está el editorial ese dando vuelta, las propuestas de ellos son de hiper, son propuestas de hiper. Así que es muy preocupante el panorama que uno ve. Y después, respecto al frente de todos, la verdad es que está sin candidato hoy. Uno ve, lo ve caminar más fuerte a Guado, tiene un búnker, tiene un equipo que es buena parte del equipo de Cristina, con lo cual uno dice, bueno, claramente Cristina lo está apoyando, porque la gente que trabaja para Cristina hace años está ahí trabajando con él. Ahora, Cristina no dijo Guado ni candidato. Y eso hace que no tome el volumen que podría tomar, ¿no? Cuando lo miden diciendo Guado, el candidato de Cristina, mide el doble que cuando lo miden solo. Ahora no ha habido una decisión de Cristina de decir, bueno, este es mi candidato. Y Massa claramente volvió con ganas de seguir pujando por ser él, ¿no? Yo publiqué ayer que él quiere un candidato de consenso. ¿Te imaginas de quién va a estar hablando? Él, ¿no? Guado, bien, para ver una idea, se llevan mejor que Juntos por el Cambio, pero tienen ideas muy distintas. Guado piensa que debería haber una paso, porque él cuando hace las cuentas dice, bueno, si hay un candidato solo, mide 18 o 20 puntos, si hay dos, se llega a una suma de 24, y si hay tres, es decir, uno del Frente Renovador, que ponga Massa, llegamos a 30, 32. Ahora, ahí, bueno, Massa no quiere candidato único. Cristina no se definió, me da la impresión de que también. Sioli dice que no se quiere bajar, así que la verdad es que falta muy poco, y no hay un candidato que vos digas, bueno, va a ser este y ya está, y están convencidos la gente, y ellos ponen el dedo en la llaga en el tema, bueno, Cristina va a elegir otra persona para manejarlo ella. Bueno, eso depende un poco también de cómo se dé, de quién gane, pero hay un nivel de incertidumbre, yo creo que es un milagro que no haya corridas más fuertes que ha habido hasta ahora, porque siempre en Argentina, unos meses antes de una elección, hay incertidumbre, hay un informe de Agis que dice, bueno, cuántos dólares se compraron ante cada elección, 7, 8 mil millones de dólares, nosotros no sé dónde lo sacaríamos, le fue bien a Massa Máximo allá en China. Pero bueno, nada es tan simple, nada es tan fácil, ¿no? Ahora, es una situación de una incertidumbre tremenda, tremenda, y ahí me parece fundamentalmente por eso, porque al retirarse, al salir de escena los líderes de cada partido, y pongo también a Cristina en salir de escena, porque no es ella, pero tampoco está diciendo quién es, entonces mientras no lo haga, no está ejerciendo el poder que le dan todos esos votos. Quizá no lo quiera hacer, quizá en el acto cuando mostró, bueno, acá están los cuatro, Massa, Kicillof, Máximo y Guado, habrá dicho, bueno, hablen con ellos, qué sé yo, que lo decían ellos, pero esa falta de liderazgos imponiendo una realidad, me parece que se está sintiendo muy fuerte. No sé cómo ves vos lo del PRO estos días, Carla. Bueno, creo que hay un montón de cosas ahí para plantear, a diferencia del Frente de Todos, más allá de los problemas evidentes que tiene la oposición, la semana que hoy viene se cierran alianzas, y no veo que, o por lo menos hoy, no veo que, juntas por el cambio, corra el riesgo de romperse, han pasado crisis peores y las han superado, porque entienden que es la mejor herramienta que tienen para ganar las elecciones. ¿Peores cuáles que esta? Han tenido de todo un poco, este, Carrió Morales con Mauricio Macri, Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, sumar a mi ley o no sumar a mi ley, Esper también ha sido un problema, siempre tuvieron, estas discusiones que tienen hoy, digamos, no son nuevas ni mucho menos, a ver, Larreta hace por lo menos un año que viene diciendo que a Schiaretti lo quiere dentro de su armado y que le encantaría tener un peronista no K como jefe de gabinete. A mí me parece que nunca estuvieron tan cerca de romper, de que se puede romper, de que se puede armar un Larreta, Morales, Lustó, Schiaretti, qué sé yo, y una cosa más dura por el otro lado. Sí, yo creo que puede armarse esos dos polos, pero dentro de Juntos por el Cambio. Lo que sí van a intentar es dejarla aislada Patricia Bullrich, y es lo que se vio en este último tiempo, que ella pueda patalear y qué sé yo, y que incluso no le den la unanimidad que necesita en la mesa Larreta para incorporar puntualmente los problemas están en Schiaretti y en Spert. Hoy hay una reunión previa con Spert para ver qué hacer, porque Bullrich no tendría problema y van a incorporarlo con determinadas condiciones, esas condiciones excluyen que Spert vaya como candidato presidencial de Juntos por el Cambio, de esta nueva alianza que va a tener que cambiar el nombre, por supuesto, Spert ya se lanzó, Bullrich entiende que eso la perjudica, ¿no? Entonces, ahí hay un asterisco también. Que tenga alguna candidatura en la provincia, ¿no? Ellos dicen que tenga alguna candidatura en la provincia, sí, probablemente intentando algún acuerdo con Patricia Bullrich o en la provincia porque entienden que la atracción bonaerense llega desde el nivel nacional y que si Bullrich está fuerte, va a estar fuerte cualquiera sea el candidato en la provincia. Pero es cierto que están encarando una guerra, el tema es cómo la enfrentan. A ver, Bullrich lo que tiene es la capacidad de encarar una guerra discursiva y muy violenta, en general, siempre. La RETA la viene encarando hace tiempo con jugadas políticas, ¿sí? Algo que también exploró Patricia Bullrich cuando dijo nosotros vamos a ir con 135 candidatos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahí habló el lenguaje de la RETA, porque el lenguaje de la RETA es este, no este voy a ir a gritarle los medios de comunicación, este lo voy a sumar a Schiaretti, ¿sí? Y hoy va a estar esa reunión donde se va a terminar de blanquear y lo que van a intentar es dejarla aislada, ya la tenés, a Lilita Carrió, a Gerardo Morales, a Martín Lustó, a Horacio Rodríguez Larreta, a Miguel Ángel Pichetto, todos de ese lado. Del otro lado, ¿quién queda? Bullrich y Macri. Bullrich y Macri, que no es menor el tema de Macri. Ahora bien, ahí vamos al tema de los liderazgos, porque se ha dado una particularidad en este último tiempo, que es que, así como cambiemos, se la pasó hablando de Albert Itere y Cristina es la que maneja los hilos de este gobierno y que no hay una figura que pueda estar... Bueno, lo mismo se dice de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, que si Patricia Bullrich es la candidata, Mauricio Macri es el que realmente va a estar manejando todo esto. Lo dijo ayer Lilita Carrió. ¿Qué le molesta a Bullrich? Eso. Entonces Bullrich lo que va a intentar es despegarse también de Mauricio Macri, para decir, si gobierno, voy a gobernar yo. Por lo tanto, ahí también tienen un problema, porque falta liderazgo, pero cuando aparece, tampoco lo quieren. Bueno, porque no se definió... Ayer Bullrich tiene un problema para hablar de economía muy grave, la verdad. Muy grave, es muy preocupante. Pónganla hablando de levantar el cepo y eso. El cepo se elimina el día uno, verdadero. Pero claro, por supuesto. ¿No tenés miedo que genere una hiper? Es que no va a generar una hiper, porque la gente, digamos, si eso lo combinamos con el bimonetarismo, es decir, que la gente pueda también utilizar y tener una ingeniería jurídica muy fuerte, que pueda utilizar también el dólar, la gente va a poder utilizar el dólar y no va a tener miedo de irse al... No, no se va a ir al dólar, porque va a tener realmente la posibilidad de utilizar el dólar como moneda corriente. Si fuera un programa de humor, estaría bueno, pero sería un desastre, ¿no? O sea, dice, como la gente va a poder usar el dólar, no se va a ir al dólar. Ajá. Sí. Y además no tiene un amigo, porque ya lo había dicho y nadie le dice que no lo repita. La vez pasada ya quedó muy mal por haberlo dicho. No tiene un amigo que le avise. Claro. Y ahora sumémoslo a cuando habló de inflación, porque son los dos temas, ¿no? El dólar y la inflación. A ver, pongamos cuando habló de inflación. Algo parecido a eso. ¿Qué quisiera animarse a hacer cosas que hay que hacer? Que lo dijiste así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya, ya, bajar el gasto, digamos... No, no, que vos vas a hacer si ganás, te vas a animar a hacer cosas. ¿Qué recortas? ¿Qué gastas? ¿Por dónde empezaste el hachazo? Bueno, tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta. Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados. Tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada. Tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... ¿HK subsidios? ¿Sube tarifas? ¿Se te aumenta el inflado? Sí, estás en una trampa terrible, ¿eh? Sí, sí, pero es que vos vas a tener... porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden... La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Técnicamente estamos en una hiperinflación. El 102%... ¿Técnicamente? Sí, claro. Pongámosle otro nombre para no asustar. Una super, superinflación. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero... ¿Tiene un problema con la deflación y la hiperinflación? ¿Tenemos mucha inflación o no tenemos inflación? Confunde cosas que... Y después, hay un enorme problema en la democracia argentina con el tema de que los políticos de Juntos por el Cambio no quieren venir a programas que ellos llaman Ultracá y qué sé yo. Y creo que se da prácticamente lo mismo ahora al revés, ¿no? Salvo creo que le dan dos antoros, el resto no va a ellos. Entonces nunca son cuestionados. Ella dice que las provincias son gasta, gasta, gasta. Hay 24 distintos, ¿no? 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés cuántas tienen déficit fiscal? Ninguna. Ninguna. No tienen déficit. El déficit es nacional. No tienen déficit en las provincias. No tienen déficit. No sé. Puedes decir cualquier cosa. Y después tienen un problema con la deflación, la hiperinflación. Si usas dólar, no compras dólar. ¿Es una cosa? No sé... Ahí, viste... Ayer Massa decía, bueno, ¿qué va a pasar si ganan Juntos por el Cambio las pasas? Yo creo que si gana la reta no pasa nada, porque ellos, cuando es la reta, Macri, qué sé yo, los empresarios... No le importa, después por ahí pierden guita los cuatro años. Pero el mercado explota a favor. Eso te lo garantizo. Ahora, si gana una persona que dice estas cosas, y la verdad que no sé lo que van a hacer los próximos meses, agarrate. ¿No? Agarrate. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y después lo de Carrió, porque viste que Carrió muchos votos no tiene. Pero te la explota, te puede romper todo ahora en una semana. La gente estará pensando, bueno, ¿por qué hablan tanto de Juntos por el Cambio? Bueno, discúlpenme, porque aparentemente están por ganar las elecciones. Entonces, vamos a tratar de ver qué están haciendo, qué está pasando con este partido. Porque son un partido que está... Ayer, no sé quién dijo, que toda la guita que le daban a Macri ahora se la están dando a Millet y los empresarios a Patricia Bullrich. Bueno, tener plata es algo muy importante para ganar una elección. ¿No? Macri en 2015 gastó 300 millones de dólares. Es mucha guita. Es mucha guita. ¿No? A ver lo que dijo Carrió ayer de Macri. Yo no me meto en la mesa de Juntos por el Cambio, porque yo no voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO como Angelini, que es íntimo amigo y socio de Bonfatti. El vicegobernador, este señor Angelini, presidente del PRO, yo ni lo saludo, porque era un puntero que destruyó el PRO. Saludo. Entonces, no te pueden poner en una mesa un puntero. Voy a decir algo de Mauricio que quizás no le guste a parte de la sociedad. Yo lo conozco mucho y soy la que lo acompañé hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuve fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. A tal punto que Chevere, que es un chico que yo conozco de toda la vida, que está Juntos por el Cambio, es el candidato de Millet en Entre Ríos. A ver, ¿más prueba? Pero ¿qué estás insinuando? Porque así lo hizo Alfonsín. ¿Qué estás insinuando? La coca Sarli cuando dijo que pretende usted de mí, ¿viste? ¿Cómo que estás insinuando? Lo dijo totalmente. Muy claro, muy claro. Igual ahí se da una cosa muy particular. Lilita, a ver, pegándole a Federico Angelini, que es el presidente del PRO ahora, o el richista muy macrista, claramente muestra su alianza con el larretismo, que lo detestan a Federico Angelini. No se llevan bien, han tenido muchísimas peleas. De hecho, Federico es el interventor del PRO en Tierra del Fuego cuando Bullrich decidió sacar al larretista de ahí. Pero al mismo tiempo, así como lo bardea a Federico Angelini, mostrando esa alianza con el larretismo, Federico Angelini es Mauricio Macri también, ¿no? Y bardea Lilita Carrió a un Mauricio Macri con el que se lleva bien cada tres meses y después se vuelven a pelear. Es un matrimonio medio disfuncional el que tienen ahí, pero claramente queda marcada la alianza que tiene Carrió con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora bien, y acá vuelvo al inicio que vos marcabas, Roberto, en su momento del Frente de Todos no tiene candidato. Más allá de todas las peleas, junto por el cambio, tiene sus candidatos presidenciales muy claros. Ya empezaron a sacar propuestas, terribles, pero las empezaron a sacar en redes sociales. Y hoy empiezan a debatir la ampliación de la alianza que se cierra el 14 de junio, la semana que viene. El Frente de Todos no tiene candidato ni tiene plan. O sea, se dijo que acá vamos a acordar un plan. Yo no veo cuál es el plan. Hay muchos pasos dados y el Frente de Todos todavía está en la línea de largada. La verdad, me parece una situación sumamente peligrosa. Me parece que Milley es un tipo peligroso. Vuelvo siempre a la terrible ignorancia de nuestra clase de dirigente empresarial que apoyan ese tipo de candidatos. Hoy al que más plata le están dando es a Milley. Hay un montón de empresarios que están diciendo que es bueno que explote todo en Argentina y empecemos de nuevo. Como si no hubiera pasado nada en estos años. Porque viste que como ellos niegan las cosas que anduvieron bien, los desarrollos, el gasoducto, la nanotecnología, no sé cuántas, la industria automotriz que está explotando. Hay un montón de cosas que funcionan bien. La minería, la industria de conocimiento. Claro, ¿entendés? Entonces, que explote todo. Por lo tanto, tenés un junto por el cambio. Y la verdad es que la red de Bullrich son lo mismo. Lo que pasa es que Bullrich dice que va a hacer todo eso metiéndonos a todos en cana, matándonos. Y la reta dice que va a hacer todo eso acordando con la derecha peronista. Y un frente de todos que no tiene candidatos ni tiene plan. No sabemos cuál sería. Y la verdad es que es obvio que la gente más joven no recuerda. Ayer, creo que, Noelia, mi pareja me decía que conocí a alguien que tenía la casa por el plan Procrear, una casa hermosa, qué sé yo, y que votaba a la derecha. Yo digo, claro, tenemos gente que tiene la casa con el Procrear y no quiere a Cristina, que tenía el plan Progresar y con eso recibió y no quiere a Cristina, que se jubiló y no quiere a Cristina. Qué sé yo, la cantidad de derechos que ha tenido, porque es incomparable todo eso. Ahora, la verdad es que hace ocho años de eso. Y entre los medios y las redes y el olvido y qué sé yo, y la sobreinformación, todo eso se perdió. Entonces me parece que el frente de todos tiene que tener un candidato ya, definirlo y decir qué va a hacer. Porque si no, una elección es eso. Elijo entre dos o tres caminos los que me ofrecen. Hoy tienen 25 puntos cada uno, pero el frente de todos adelante tiene tres o cuatro meses que pueden ser un desastre. Un desastre por las corridas y todo lo que se puede armar con esta incertidumbre. A mí me da la impresión que el frente de todos está ya en territorio de... A ver, no quiero decir alarma porque todavía hay un resto de días, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que esta indefinición lo que hace es retrasar también el trabajo militante, retrasar también la energía que hay que poner en movimiento para una elección de estas características. Que es una elección difícil, porque es una elección donde no tenés que ser opositor de tu propio gobierno, pero a su vez tenés que marcar alguna distancia de aquello que la gente repudia o rechaza, o por lo menos ve mal de lo que se hizo. Es complicado. Y eso necesita una sintonía fina que hoy no se ve. O sea, no estás poniéndote de acuerdo en cuestiones programáticas que uno dice, che, pero el peronismo... ¿Y viste que es tan difícil esto de poner al peronismo de acuerdo en algo? No es lo mismo. Porque el peronismo te incluye a menemistas nostálgicos, te incluye, no digo como barrio nuevo, te incluye también a gente que pensó la patria socialista, te incluye también a tipos que le gustan los negocios como Urtubey. El peronismo es de una amplitud, bueno, Urtubey u otro, es una amplitud que a veces cuesta sintetizar. Y en esta situación mucho peor, porque encima no tenés liderazgo carismático, que es algo que a veces ordena el liderazgo carismático que está proscripto. Entonces hay una persona que llena la Plaza de Mayo, junta 300.000, 400.000 personas del centro porteño, es peronista, hasta donde yo entiendo, es peronista, pero no puede ser candidata, y al peronismo le parece que eso está bien. Entonces, tampoco el resto del peronismo va definiendo cuál sería la alternativa. Uno dice Scioli, yo no sé cuánto mide Scioli hoy, Guado, yo no sé cuánto mide Guado hoy. Sinceramente. Miren poco todos, un Guado apoyado decididamente por Cristina, con Axel en la provincia de Buenos Aires, debería, cuando van pasando los pasos, la PASO, la primera vuelta, debería llegar a los votos de Cristina, con los intendentes, con todos jugando atrás de él, debería llegar. Pero todavía no está eso. No, debería la 6. Y por ahora decide Cristina, no yo, Roberto. No, pero además habría que aprovechar también que ellos realmente están declarándose una guerra en absolutamente todos lados. Eso puede ser un gran activo a favor del Frente de Todos, de lograr capitalizarlo, ¿no? Siempre es mejor que el otro se destruya, solito. Cambiemos, vio como el Frente de Todos en su momento prácticamente se destruía solito. ¿Y qué hizo? No, no pudo contener sus propias diferencias y empezó a pelearse públicamente cuando lo que tenía que hacer era quedarse callado. Bueno, que se destruye junto por el cambio, mientras el Frente de Todos todavía tiene tiempo para mostrar algo. Es cierto que ahora por lo menos tenemos un desfile de nombres que hace una semana no existía. A mí me parece que esos cuatro que estaban ahí, si se ponen de acuerdo qué rol van a cubrir cada uno, digo, a Massa y a Máximo les fue bien en China. Pero los dos es la nueva generación, qué sé yo, y les fue bien, consiguieron un objetivo, o sea, hoy para Argentina 10 mil millones de dólares en yuanes. Entonces, todo eso ahora hay que ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, hay una nueva generación, tiene 50 años, van a hacer esto, están haciendo esto, no son responsables o por lo menos responsables. Digo, porque dicen, no, Guado estuvo en un gobierno que fracasó, bueno, era el ministro de Interior, ¿qué cree? Que maneje el dólar, el tipo, maneje la inflación. Igual ahí creo que tenés algo más, porque esa misma juventud podría no estar votando a otros tampoco. Digo, decís, bueno, no está la memoria del macrismo, en términos de lo que pasó malo reciente, no está la memoria de lo bueno anterior, que fueron Néstor y Cristina, y sin embargo, digo, Larreta no es nuevo, Bullrich no es nueva, Milley será una cara nueva, pero representa el pasado, etcétera, etcétera. Digo, creo que es doble entonces, no solamente por qué no se pudo instalar de una manera más a modo de matriz, digamos, la memoria de los derechos adquiridos, ampliados, etcétera, y por qué eso se traslada a lo otro. Porque tranquilamente podría ser un voto en blanco, tranquilamente podría ser el no ir a votar, ahora, si eso se traslada a posibles votos, a Larreta, Bullrich, Milley, Expert, y todo lo que está nombrando Carla, me parece que hay algo más a mirar. ¿Por qué eso es lo que está conteniendo? Más allá de que siempre lo decimos, sería un voto del que luego serían víctimas los mismos votantes, ¿no? Porque son políticas que van en contra tuyo de modo explícito. Pero me parece que esté como ese doble. Y lo veíamos en una encuesta que trajo Fer la semana pasada. Sí. En Guado había un 25% de desconocimiento, de indecisión, etcétera, que era lo que él tenía por revertir, que eso no lo tenían los otros, ¿no? Pero reitero, jóvenes o nuevos son pocos los nombres que tenemos para candidaturas de cualquier lugar. A mí, bueno, escribimos el fin de semana a propósito de la reunión de gobernadores y uno tiene, bueno, la idea de que ahí se empiece a ordenar un poco la cosa, si es que realmente proponen esta reunión, Alberto, Cristina, Maza, gobernadores, CGT, y de que ahí definan una estrategia. Me parece que ya ha pasado demasiado tiempo. En un momento era la candidatura de Alberto, que supuestamente era lo que bloqueaba todo. Hace como un mes y medio que se bajó Alberto y no sé qué se desbloqueó, pero no pasó nada. Y esta idea, aparentemente, de Cristina, de no aparecer ella nuevamente como quien es la que digita una candidatura, porque entiende que la experiencia anterior no fue buena y quiere que surja desde otra, una cosa más, ¿no? Del peronismo todo, pero no está surgiendo. Bueno, menos mal que ahora los gobernadores se van a reunir. Si no como que se espera que ella nuevamente sea... Sí, alguno le decía, bueno, vos tenés que poderar a Guado y bajar a Scioli. Sí, bueno, entonces queda... Qué sé yo. Igualmente no lo quería hacer en esos términos, ¿no? Va a surgir ese nombre, ¿no? Estaría bueno, no sé, yo no sigo tan profundamente las encuestas como Fer, habría que ver si efectivamente esos votos que no van al frente de todos irían a estas opciones del nivel de Sperd, Larreta, la verdad es que pareciera un tanto difícil, opciones que votaron al frente de todos en el pasado reciente. Pero el candidato eventualmente va a aparecer dentro del frente de todos. Hola, paso, dentro del frente de todos va a aparecer. Mientras tanto, obviamente todos nosotros, los comunes de los mortales, estamos completamente extraviados. Pero vos fíjate que también la estrategia de golpear al candidato del frente de todos no se puede consolidar porque nadie sabe bien del lado de la oposición, lo cual es un factor positivo porque no desgastás tampoco a un hombre del frente de todos antes de que empiece la campaña. Y lo podés aprovechar, pero ya se les complica decir Cristina es la titiritera de todo porque desapareció un poco ese discurso, no está más. Le pegan un poquito a Maza porque es el ministro de Economía, le tienen que pegar. A Guado no saben si pegarle o no. A Axel no saben si pegarle porque es gobernador o porque por ahí en una de esas asciende y se va para una candidatura nacional. A Máximo le pegan porque bueno, a Máximo le van a pegar desde siempre, desde que es chiquito lo tienen ahí como blanco, pero ahí está esta teoría del pararrayos donde cada candidato, cada posible candidato, cada posible dirigente con proyección puede recibir algún golpe del lado de la oposición, pero no lo puede concentrar. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién va a ser. Pero ahí, entonces ellos, además tienen el gran problema, y con esto cierro, de que piensan que tienen el gobierno ganado. Y que a partir del 10 de diciembre de este año van a gobernar. Entonces no se pelean con el frente de todos, se pelean entre ellos para ver quién es el que va a gobernar el gobierno seguro de Juntos por el Cambio. Son dos factores que también hay que tener en cuenta. Y de vez en cuando les da miedo que gane Miley, no que gane el frente de todos. Totalmente. A mí me dicen que, digamos, el desafío incluso dentro de la interna no es el otro, sino que es Miley.